¡Suscríbete al canal! 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 ¡Petit! ¡Atrápalo! ¡Con fuerza, todas juntas! ¡Buen trabajo! ¡Esplendífico! ¿Es cierto? ¿Dónde está Treasure? ¿Explotar mi burbuja? ¡Fue divertido! ¡Ahora debo ir al baile de Cenicienta! ¡Adiós! No tan rápido, señorita. Tienes que limpiar todo. ¡Vamos! ¡Lo haremos divertido! También daré una pezuña. Tengo suerte de tener amigas como ustedes. ¡Las patas y pezuñas juntas! ¡Corazones, pezuñas, patas! ¡Sí! 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 ¡Sí!